Es un delirio, totalmente. Encontrarlo y verlo así, que haya hecho eso, no, 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 no tiene explicación. Lo que hace, menos explicación. La verdad que es una vergüenza. Es una angustia que nos queda a nosotros, porque él como que está jugando con la situación. O sea, él ya sabe lo que le espera y está jugando con los tiempos. O sea, juega con las emociones nuestras. Aparte, con todo lo que hizo, sigue jugando. O sea, es un psicópata. Para mí es un psicópata, no tiene otra explicación. Pero es una cagada porque nos sigue angustiando más, más de lo mismo, es más de lo mismo. Y le importa un huevo, así de simple. Le importa nada, nada le importa a él. Porque le da lo mismo, le da lo mismo estar una semana más, 10 días más, 15 días más. Es lo mismo. Sigue dilatando los tiempos, pero el dolor en ustedes sigue siendo cada vez más fuerte. Sí, 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 sí. Así que, bueno, tienen 10 días y otros 10 días más para designar un abogado. Y bueno, quizá ahí el doctor Villada lo explique un poquito mejor, técnicamente. Pero bueno, nosotros vamos a seguir luchándola. O sea, como dijo la doctora Cárcano, la fiscal. En esta la remamos toda. Así que, bueno, vamos a seguir adelante. Y aparte, acompañando también con todos los testigos que vinieron y también la familia. Y mucha gente, ¿no?, que los está apoyando. Sí, gracias a Dios. Sí, no nos abandonan. Están todos ahí juntos.